No, no, no. La espectacular lucha entre los Avengers y el villanazo Thanos no es el único estreno de esta semana ni la única película en nuestra carteleta. Para quienes deseen una propuesta sin superhéroes, está el drama romántico nominado a tres premios BAFTA. Las estrellas de cine nunca mueren. Basado en un hecho real, esta cinta ambientada en los 70 narra el conmovedor romance entre un joven aspirante actor y una estrella de Hollywood en decadencia diagnosticada con cáncer, una de las más célebres historias de amor de su tiempo. Y como nos acaban de visitar en el estudio, no podemos dejar de mencionar a los Fixies, amigos secretos. Estas pequeñas criaturas que solo los niños pueden ver reparan todo tipo de aparatos electrónicos, pero cuando uno de ellos se apodera de unos brazaletes especiales que lo transforman en un poderoso granuja, sus coloridos amiguitos, un niño y un profesor de laboratorio deberán enfrentar el problema. Diversión asegurada para los pequeños. Y recuerda que aún puedes ver a Dwayne, la Roca Johnson, peleando contra los más destructivos monstruos gigantes en Rampage, Devastación. Y dejar que la piel se te ponga de gallina con el perro de los extraños, Cacería Nocturna. Déjate llevar por la magia del séptimo arte. ¡Vamos al cine!